señores el director de compras y contrataciones Carlos Pimentel no es fácil Mario no es fácil usted lo ve así de que que va y no 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 es nada fácil tenemos una una información de primera mano que nos dice que Carlos Pimentel condicionó al mismo presidente Luis Abinader a que apruebe un reglamento que lo convierte de alguna manera en un suprapoder de compras el mismo presidente estaba conteste a eso espérate pero está fuerte Carlos yo no te puedo aprobar eso dice el bueno bueno apruebe lo presidente si no yo le renuncio ahora y ahora mismo un representante de la sociedad civil de la todopoderosa entonces participación ciudadana a Abinader no le conviene no le conviene que se vaya y sobre todo ahora en su proceso reeleccionario y adivinen si le aprobó su reglamento con Mario Herrera vamos a ver el alcance de este reglamento y las potestades las potestades que tiene ahora mismo la dirección de compra y contrataciones que como una suerte de dni en su ámbito si mira y a propósito que tú hablas de una dni que trajo esta este nuevo reglamento de compra y contrataciones a propósito de la insistencia de Carlos Pimentel de que se aprobara mira inclusive yo te voy a leer este párrafito para que tú entiendas mira cito se reconoce expresamente la potestad de la dirección general de compras y contrataciones públicas para iniciar de oficio el procedimiento de sanción o de inhabilitación a proveedores y las compras por motivos de seguridad nacional que ahora no se van a reducir únicamente a los cuerpos castrense te voy a dar esos detallitos solamente que está diciendo aquí este nuevo reglamento este nuevo reglamento está diciendo expresamente que la dirección general de compras y contrataciones va a poder presionar a los proveedores presionarlo a que van a trabajar como diga Carlos Pimentel porque si no Carlos Pimentel puede entonces inhabilitar o sea usted proveedor del estado que supuestamente la ley nos da el libre comercio de la libre asociación y si a Carlos le picó un poquito si usted le cayó mal y podemos citar un ejemplo si usted es un Carlos Zavala cualquiera y entra en discusión con Carlos él puede inicializar un proceso para inhabilitarlo a usted como proveedor sacarlo de la posibilidad de que usted pueda hacer negocio con el estado expresamente este reglamento le da esa potestad a la dirección general de compras y contrataciones unilateralmente ahí no vale si usted se queja o que se defienda o que vaya a utilizar el el compra de notaciones lo inhabilita y usted se jodió usted empresario y si pongamos que usted es una empresa grande o una empresa que exclusivamente se dedica a dar un servicio que se contrata particularmente en el estado si Carlos Pimentel le sale de los forros lo inhabilita y usted se jodió cierra su empresa y váyase ese poder le da este nuevo reglamento y fue una exigencia expresa de Carlos Pimentel aparentemente que necesita eso para poder funcionar al ritmo y de la forma que él quiere en compra y contratación ese es uno el otro que te mencioné es de las compras verdad especiales por motivo de seguridad nacional yo le voy a explicar algo esto estaba limitado a los cuerpos castrenses ¿por qué? porque los cuerpos castrenses suponen que salvaguardan la seguridad y la integridad física y pública de nuestro país las fronteras los cuarteles la seguridad nacional entonces usted no puede suponitar que un militar verdad la milicia no adquiera sus armamentos sus vestimentas sus equipos tecnológicos o armamentísticos no de inteligencia para hacer su función de que a un mejor proveedor o con el retardo de unos procedimientos de compra de las naciones que lo que dificultan el acceso a esa tecnología a ese armamento para funcionar poniendo en riesgo la soberanía inclusive del país ahora este reglamento sin esa salvedad le da la potestad a compras y contrataciones de decidir que puede comprar de manera especial por seguridad nacional y que no lo que sí y lo que no si por ejemplo mañana deciden que por seguridad nacional hay que comprar qué sé yo comprar los huevos de huevo para meterlo en el plan social aquí no va a ver licitación es una compra especial por seguridad nacional y como contrataciones puede ser un procedimiento violentando todos los acápites del debido proceso de compra de contrataciones porque no va a ser de manera especial a discreción de quién de la dirección general de compra de contrataciones carlos pimentel por eso decía edwin ahorita un suprapoder de compras todo ese poder lo va a tener carlos pimentel en sus manos a solicitud a requerimiento a berrinche evidentemente para presionar al presidente que le entregara eso el presidente evidentemente se dio no porque lo vio necesario no porque quizá lo convencieran de que era lo más pragmático sino porque no le convenía la negativa en este momento en pleno proceso electoral entonces qué pasa este reglamento ya se aprobó pero reposa en el senado para luego ir a la cámara de diputados una modificación a la ley general de compra de contrataciones donde establezca donde se establezca eso entonces un traje a la medida sería sí pero hoy en lo peligroso de esto cuántos procesos en la justicia hay por temas de corrupción en este país cuántas denuncias de corrupción sin investigar hay actualmente en la gestión de luis abinader escucha bien que no 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 me estoy parcializando de que de ahora no no cuántos procesos denuncias hubieron antes de cuántos procesos hay del gobierno pasado y cuántos denuncias hay ahora sin procesar actualmente con esa ley de compra tan rígida tan complicada que la burocracia imposibilita el acceso a los servicios y las compras de manera eficiente porque tiene muchos requisitos para tú poder acceder a esos fondos y aún así aquí está el robo ñango como diría como diría Manolo el robo ñango está aquí con esa ley rígida para mejorar ahora van a ser más flexible si con la rigidez que tenía aquí dos o tres que se han llevado de país en los bolsillos imagínate ahora imagínate ahora con la flexibilización porque porque este comunicado nos habla los detalles lo bonito no que van a se le incorporan nuevos procedimientos de investigación previa para adquisición de bienes obras o servicios que se establecen mecanismos o guías nuevas donde el debido proceso se le explica más llanamente las instituciones se unifican los criterios de compra con donaciones para agilizar el proceso de adquisición de estos servicios o sea todo suena muy bonito en teoría pero en lo práctico lo que nos están diciendo es que ahora va a ser más simple verdad acceder a los fondos más simple obtener un servicio que lo que era antes y por y por ende usted va a tener menos mecanismos de control o mecanismos de control más flexibles que es el término que se utiliza para eficientizar al estado y si ya les llevaban todo con lo rígido que era ahora se lo van a poder llevar más rápido más rápido yo me pregunto para pasarte contigo yo me pregunto aquí si nos estamos quejando como sociedad de que crearon una nueva dirección nacional de inteligencia que a priori viola todos nuestros derechos a priori convierte a un ala del poder ejecutivo en un suprapoder por encima de uno de los poderes del estado que es el poder judicial y ahora ese mismo gobierno central crea una super institución a través de un reglamento de compra y computaciones verdad porque recordemos todo que la ley general de computaciones es transversal a toda la unidad de compra del estado claro claro que aunque sea el poder ejecutivo ahora control es el suprapoder a una intención del del gobierno central tú lo que estás unificando que tiene una sola persona el control el acceso al control de todo el proceso del presupuesto nacional con la flexibilidad o la disposición la disponibilidad de que ese funcionario o esa institución de manera legal disponga de la cantidad de fondo que crea que entienda y que le convenga para adquirir lo que crea lo que entiende lo que le convenga sin que esto se convierta en una violación legal vamos curándose en salud para que pasada su gestión del incumbente del presidente del gobierno no no haya violaciones a la ley porque no está cubierto no todo eso se hizo amparado en el acápito del reglamento que me permite a mí de manera especial adquirir cualquier producto o servicio u obra no por el tema de la seguridad nacional como suprapoder y el que se queje porque yo lo compré así el que venga a presionarme que de ese servicio pero que yo lo estoy manipulando entonces yo le dejo caer el mazazo inhabilitándolo que tengo la potestad también unilateralmente de iniciar un proceso de inhabilitación suya como empresario si viene a joder de que yo no haga lo que yo quiera eso es lo que estamos viendo aquí con este con este reglamento a grosso modo esa es la primera pincelada porque lo que tenemos que hacer entonces ahora es escudriñar el reglamento pero también escudriñar la ley que se mandó al senado porque entonces este reglamento se aprobó e inmediatamente el presidente dio la solicitud la orden a los legisladores de que se apruebe de manera urgente esa nueva ley o esa modificación a la ley general de compra de connotaciones que ya reposa en el senado muy parecido a lo que sucedió con la ley del dni de la nueva dni nadie yo no la he visto tú lo has visto no se ha sociabilizado no aquí me imagino que eran lo mismo la pasarán la aprobarán cuando explote a no vamos a sociabilizarlo después que la apruebe no y hay mucha cosa para distraerse y hasta con justa o sea hasta con digamos con razones porque nos ha tomado mucho tiempo los análisis lo lo que se ha desprendido a raíz de el incendio de la cárcel de la victoria y por ahí otro tema que vamos a analizar en un momentito tú entiendes hay razones para para justificar para para justificar esta distracción pero como estamos aquí en la quinta pata eso no se nos pasa esto aquí no se nos pasa este este punto crítico solamente lo va a encontrar aquí en la quinta pata con mario herrera con edwin cruz recuerde suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo y ¡Gracias!